Tienen un nuevo ritmo, que sientan calientes, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto y ahí, 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 me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero sí muy tremendo, me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de bien canela. No, hoy que estoy como desparchado, aproveché este soblecito tan bacano, porque voy a quemar todas estas calorías y vamos a ver que me encuentro por ahí, de bueno, hay que hacer ejercicio, es que, vamos. ¿Qué será eso? Una chocita, ¿será que allá hay marranos o caballos? Vamos a ver, monta llantas. Ah, no, ve, ve, ve. ¿Cómo así? ¿Qué dice ahí? ¿Circus? ¿Cómo que es circus? ¿Será que así se llama esta marranera? No, pues vamos a ver, ¿cómo se llama? Pues vamos a ver, ¿qué? ¿Cómo es esto? Uy, pero ¿sabes qué? Esto tiene como entrada de matadero. ¿Y si me matan? No sé qué hacen. Pues por lo que veo, hay gasebosita, hay manguito y hay otra gasebosita, pero yo con esta C y con esta de sudor, pues... Uy, acá cuelgan los marranos. ¿En dónde te entra el tosino? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Acá como que hace como que más calor, yo no sé. ¿Y eso qué será? ¿Será que ahí fue en la pelea de los gallos o qué? De más que acá le ponen a pelear a esas gallitos o acá a los marranitos a lavar, pero vamos a ver. Ropa. ¿Y acá por qué hay ropa? Hola, señor. Hola. ¿Usted qué hace acá? ¿Usted qué es? Eh, no, ¿usted qué necesita? Aquí no puede estar. ¿Usted qué es? Yo soy un artista del circo. ¿Eso no es súper mal? No. Ah, es que como lo tan raro, señor. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que así nos vestimos para trabajar. ¿Y esto qué es? ¿O qué es? ¿Eso? ¿Una marranera? No, una marranera, no. ¿No? No, eso es un circo. Ah, ¿un circo? Un circo. Uy, ¿cómo que un circo? ¿Sí sabe qué es un circo? Claro, no, yo soy fanático a los payasitos. A ver, no. Claro, no, no, parcero, no. Es que... Mucho gusto. Mucho gusto. Es que lo que pasa es que yo estaba entrenando porque usted sabe que este cuerpo no es una de la bautilidad. Ah, ¿o sea que es atleta? No, atleta no sé qué es eso, pero... Pues tienes todo físico más o menos. Sí, claro, yo soy mero profesional en todo. ¿En todo? Yo consigo trabajo en donde sea y ya. ¿En donde sea? Me ha salido full HD. Bueno, le tengo un reto. ¿Listo? ¿Qué reto? Dígamelo. Si es capaz de hacer un acto de los que yo hago, hace la función esta noche. ¿Listo? Mételo ya, sí. Y si no, se me da 20 mil a mí. ¿20 mil? Sí. ¿Se le mide? ¿20 mil? Bueno, sí, hagamos la propuesta. ¿La propuesta? Listo, pues, ya está. Listo, ya sabe. Si no hace bien, hace la función hoy. Ajá. ¿Listo? ¿Y qué más? Y si no, me da los 20 mil a mí. Bueno, ¿y si por cuestiones de la vida me puedo caer o algo así? No, porque yo le voy a explicar bien cómo va todo para que no pase eso. ¿Listo? ¿Y si usted sabe primeros auxilios? Claro, yo sé primeros auxilios y todo eso. Claro, no me preocupe. ¿En dónde queda el corazón? El corazón queda entre la cuarta y quinta costilla del lado izquierdo. ¿Sabes dónde queda? Sí, yo creo que es por acá. Probablemente. Bueno, le voy a explicar más que todo, Listo. El acto que yo hago se llama rola. ¿Rola? 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 ¿Qué rola? Le voy a explicar qué es rola, ¿ok? Primero que todo, rola es un acto de equilibrio, de concentración. ¿Sí tiene concentración usted? Uuuuuh, eso me gusta, eso sabe. Él me llama profesional. Eso está bien. Yo con esto puedo llamar al maestro Cayo Ken. Ah, muy bien. Esto se llama de concentración, ¿listo? Ajá. Tiene que estar muy concentrado. Vamos a hacer una cosa. Primero lo hago yo, después lo hace usted. Listo. Primero mire lo que hago yo y usted va a hacer lo mismo. Listo. Y para salir allá, allá, ¿tengo que salir así o usted me maquilla o como? ¿Si quiere lo maquillo o si quiere sale así? Pues ya es... No, pues, obviamente le tienes que maquillar. ¿Lo maquillo? De pronto a alguien me está bien. Entonces, ay, ese man que no saquen ese intruso, el tema maluco. Está bien, lo voy a maquillar, ¿listo? Siéntese ahí y ya le traigo con qué maquillarlo, ¿listo? Dale, no hay problema. No vaya a tocar nada, eso sí. No, yo no voy a tocar nada. Quietico ahí. No, no se preocupe que yo soy un... No se vaya mal. Ágale, ágale. Y se pegue, ágale, todavía. Tranquilo. Ay, ¿qué se creyó ese man? Pensó que yo qué? Que yo no soy capaz de hacer las cosas. Ay, vea, ese man si ha hecho esas cosas. Puede ser en tres, cuatro, cinco meses. Vea, yo lo hago en un día. Vaya, es que... Ay, que me está tallando por acá. Ay, ¿qué es esto? Muñeco. ¿Será que me van a disfrazar así? Uy, no, si me disfrazan así. Yo me vuelo. Ah, vamos a jugar mientras tanto. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Eh, no, están bajando los tacones. ¿Cuánto le costaron? No, 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 vea. En este momento está ensayándole el hula hula. ¿Hula hula? Sí, después de ella seguimos nosotros, ¿listo? Uy, entonces ¿qué hay que hacer? Sí, sí. Listo, primero que todo lo voy a maquillar, ¿listo? ¿Listo qué hago? Sencillo, fácil, primero que todo tengamos acá. Tengamos aquí todo esto. Eso. No lo vayas a dañar, eso sí una vez le digo yo. No, 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 yo no daño eso. Lo voy a maquillar, ¿listo? ¿No sabe qué es eso? Ah, no, no, dale. Checa con su proceso normal. Ágale que... No se mueva. Quédese quietico, ¿listo? Y mira el frente, eso es todo. ¿Qué pasó? No, no, dale, toby. ¿Seguimos o paramos? No, sigamos, sigamos, sigamos. Abre el ojo. Abre el ojo. ¡Ey, se durmió! ¡Ey! ¡Ay, señor, qué pasó! No se duerma. ¿Qué pasó? Apenas no se maquillan y me quedo dormido. ¡Ay, no, bebé! ¡Ay, qué pena, caballero! No, dale, ágale que... No se duerma, no se duerma. Abre el ojo. Míreme. Este tiene unos ojos raros, en serio. ¿Por qué? ¿Cómo que unos ojos raros? Unos separados, yo no sé. Es que mis ojos son de... Para que venga a decir que tengo unos ojos todos raros, no, como así. ¿No? Lo último. Esto. Eso va ahí. No me escondo la boca. Eso va ahí. ¿Sabe qué? Ponga... O no ponga la boca así, no es necesario. Ah, bueno. Normal, haga así ya. Ah, bueno, ¿qué es así entonces? Tranquilo. De igual eso no es mucho tampoco. Eso me supe chocolate, pero bueno, es igual. Vamos a calentar. ¿Cómo calentar? Vea, es muy fácil. Me meto los brazos. Se agarra de acá atrás así. Ajá. Y estira hacia atrás así. Duro. ¿Arriba? No, pero arriba, arriba. No se ha chillon. Arriba, 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 arriba. Eso, arriba. Así tiene que llegar. Listo. Vamos a hacerlo pues así. Listo. Hace el ejercicio y yo lo sigo. Así. No me mire. Así es. De ahí va con el brazo acá así. Ajá. De ahí va con el otro. Listo. De ahí se jala el brazo así. Ajá. Ahora sí ya nos toca el otro. Listo. ¿Preparado? Preparado. Con toda. Primero lo hago yo, después usted. Listo. 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 Hace una y mil veces las que sea. Listo, güey. Hace una y mil veces las que sea. Hace una y mil veces las que sea. Bacano lo que se hizo, se es muy teso, demasiado teso, hombre, teso, pero no tanto como yo, pero ahí vamos, ahí vamos, ah, no tanto como se, no, 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 pues en el sentido contrario, si me quieres, ah, da, ya, se le mía o no, si, pero va más de una cosita, que cosita, no diga que la mía o la altura, más o menos, es que, es que, por qué no me dijo de un principio, ah, usted no pregunto, bueno, pues si, yo también le tengo la solución, pero y verá que, eso yo lo arreglo en un momentito, te cuento de que la altura, este man que, que me va a poner a hacer, yo que no soy capaz de hacer nada, si, eso me pasa por ser chismoso, mentiroso, te toca, yo lo veo muy alto todavía, como que alto, claro, mira, está bajito, yo me paro y me pongo quebrar un pie, no, 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 sin excusa, ahí tiene, y ahí tiene, entretengase, vale, y que hago ahí yo, lo mismo que hice yo, novio, es que lo que pasa es que está viendo por ahí una monita, que, que está viendo usted hermano, una monita, ajá, vea pues la voy a explicar, primero que tú, se para acá, usted, párese ahí, eso, listo, coja la tabla con la mano derecha, derecha, no izquierda, esa no la derecha, pues así, ahora si, quita la tabla de ahí, acueste el rodillo, no acuesto, si, acuéstelo como estaba, no, 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 al contrario, eso, así, ponga la tabla encima, eso, usted derecho o zurdo, no sé, como que yo no sé, con qué mano escribe, con las dos, bueno pongámoslo con la derecha entonces, con la derecha, listo, pie izquierdo allá, despacio, eso, no, pero espacio, no, pero es que eso se mueve, no, es que eso se tiene que mover, vea, ponga la mano así, agarrando de acá, eso, ahí, duro, ponga el pie allá, eso, estira la mano allá, saque la mano allá, eso, le voy a explicar, vea, para subirse, tiene que hacer el mismo peso en la mano, que tiene el mismo peso en el pie, ¿me hago entender? tiene que hacerle la misma fuerza a la mano, igual que el pie para que suba, ¿listo? bueno, vamos a intentarlo pronto, hazle que igual del piso no pasa, entonces te queda asustado, del piso más así, no es mentira, dale, 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 que algo yo lo cuido, ¿listo? cuida, si será que es el primero auxilio, algo así de pronto, ¿no? bueno, entonces, ¿cómo es? a ver, cobre la izquierda, ¿sí? montó el pie, sí, duro la mano ahí y se sube, me subo acuéstese, como que, ¿tengo que ayudarle? claro, tira la cabeza, pues, usted me dijo que lo mismo, entonces tira la cabeza para acá ¿en serio tengo que...? claro, usted me dijo que como me dijo bueno, entonces vamos a hacerlo como me dijo que volvamos y lo bajemos, entonces vamos a volver despacio, eso, el otro, listo, y el saludo simplemente, eso es muy duro, porque es que, sinceramente, allá se me bajaron todos los humos, aunque todavía siento como calorcito, no sé, como, estoy hidritado, estoy hidritado, pero bueno hey, amigo, díganme ¿a qué hora es la función? a las siete y media ah, no, falta ya tiene tiempo, vea, para que practique no, porque es que, bueno, ahorita vamos a practicarlo listo enséñeme otra cosita, pues ¿otra cosita? y se la hago ah, si no fue capaz con eso, no es capaz con nada ay, pero me subí pero eso es lo más fácil y no pudo pero subí y tuve equilibrio pero tuve que ayudarle no me ayudó ¿cómo que no? no, usted me movió que no me ayudó si le tuve la tabla para que suba usted me hizo fuerza, yo le hice fuerza pero si le ayude hermano no, sabe que, busco todo que le ayude hermano yo ahorita le voy un bomboncito ah, bueno, así si pues me quedo bueno a ver, otra cosa que usted pueda ver de pronto, a ver usted tiene más cara como de cómico, yo no sé como el payaso, yo no sé payaso ¿se le mía ese payaso? ¿un payasito? pues hagámoslo pues de payasito ¿se le mía? claro, me le miedo entonces pera acá, yo le llamo a un payaso ah, no hay problema no se mueva listo ¿todo bien? Ay, payaso, yo al final del programa, pues yo le voy a cobrar a mi chambita, porque eso va a ser así, como así, aquí, vamos a ver, además esos 20 mil pesitos van a ser para mí, para el oiga, con esa gitana que me metí ahorita, eso es imposible que lo haga hasta él, pues sí lo hizo, sí lo hizo, pero yo creo que tenía cuerditas por ahí, tenía cuerditas por ahí, quién sabe, quién hizo, quién sabe. Gracias.